Hemos cumplido todos los pasos electorales y ya en esta última etapa, como todos conocen, desarrollamos el domingo 18 la prueba dinámica. Hemos venido trabajando toda la semana ajustando los detalles, las incidencias que salieron en la prueba dinámica a nivel del país. Y podemos asegurar con total tranquilidad que el país está listo, el órgano electoral, el Consejo Electoral Nacional, a todos los niveles, está listo para enfrentar el día 25 la votación del referendo legislativo.